En efecto, como le decía, hay historia, hay leyenda, hay leyenda de la historia, hay leyenda de la leyenda. ¿Qué va a hacer el Cali Sagrado en el Templo de Salomón en Jerusalén? No tiene relación. Lo que es un hecho es que los caballeros tuvieron bajo su custodia la Sábana Santa. Y esas sostenciones de la Sábana Santa y esta historia que surge a partir del rostro de Cristo en un lienzo de tela, fue gracias a que los caballeros de la Orden del Templo resguardaron esta reliquia, hoy la más importante de nuestra fe, porque ahí está la sangre del Señor. Estuvieron, pues, en un primer momento nueve años en este asentamiento en el Templo de Salomón en Jerusalén. Pero se extendieron porque los sarracenos verdaderamente masacraban a los cristianos que llegaban a los santos lugares. Los caballeros de la Orden del Templo los protegían. Eran la fuerza armada, la fuerza militar con la que tenían que enfrentarse estos musulmanes que antes actuaban impunemente. Pero de manera simultánea surgió otra orden, una orden hospitalaria, los caballeros de la Orden de San Juan. Más adelante, la historia de ellos, seguramente el próximo programa. Y hubo un momento de gran esplendor en el que los hospitalarios tuvieron que emprender acciones militares en colaboración con los caballeros templarios. Los hospitalarios brindaban hospedaje y hospitales a los peregrinos para atenderlos, alimentarlos y cuidarlos. Y los templarios con las armas, con la espada en la mano. La Orden del Templo llegó a un gran apogeo. ¿En qué consistió? ¿Por qué los caballeros templarios se hicieron tan poderosos y tan ricos? Le anticipo que ellos fueron los inventores de los cheques. Es más, de los bancos. Es más, de las transferencias bancarias. La organización de la Orden del Templo marcó en gran medida su propia historia. El gran maestro, el cargo de mayor importancia en la orden, aunque dependía directamente del Papa, tomaba decisiones militares y diplomáticas propias. No obstante, dependía del capítulo general de la Orden para decisiones fundamentales. En sus dos siglos de existencia, la estructura religioso-militar más poderosa de la cristiandad tuvo a 23 grandes maestres, desde el primero Jux de Payén hasta el último Jacques de Molay, quien muriera sentenciado a la hoguera. La Orden amazó una gran fortuna a causa de sus conquistas en Tierra Santa, así como procedentes de las donaciones del papado, de nobles y de reyes. Muchas de las donaciones procedían de reyes y príncipes que querían gozar del privilegio de ser enterrados como templarios. Así, rápidamente se extendió la costumbre de heredar todos los bienes a los caballeros del temple o a los caballeros del hospital luego de morir. La Orden del Temple se convirtió en breve en una auténtica potencia financiera que gozaba de exención de impuestos y de diezmo, por lo que además de sus impresionantes estamentos militares, se convirtió en la organización más fiable que pudo encontrar la nobleza medieval. Muchos de los nobles les confiaron a los templarios sus fortunas para su protección, pero los caballeros templarios también resultaron ser idóneos para transportar el dinero entre Oriente y Occidente, gracias a su poderío militar terrestre y naval. Así, la monarquía francesa encomendó durante muchos años las labores de tesorería y contabilidad a la orden. La orden de los pobres caballeros de Cristo, que inició su razón de ser bajo unos ideales marcados por la humildad y pobreza, se vio en poco tiempo convertida en una entidad que practicaba el servicio de banca, tal y como se le conoce ahora. En efecto, los templarios fueron los primeros banqueros de la historia, creando lo que en la actualidad son los cheques de viajero, puesto que utilizaban documentos que debían ser pagados al portador, al ser presentados en clave en cualquier encomienda templaria del mundo. Todo esto le dio a los caballeros templarios el inmenso poder que alcanzaron, pero fue también paradójicamente lo mismo que más tarde los hundiría en la peor persecución, protagonizada por un rey que se supo aprovechar de la debilidad de un papa. Ya lo ve usted, el gran apogeo de la orden del temple, tristemente vinculada con tesoros y con economía, con finanzas y con dinero. Como decimos, donde se mete el dinero, ahí el diablo mete la cola. Esto finalmente los llevaría a su decadencia y a su persecución, pero eso, eso ya será tema del próximo programa. La próxima semana le daremos a conocer a usted la persecución desatada por el papa Clemente V y por el rey de Francia, Felipe II, Felipe el Hermoso, contra esta orden poderosísima, estos monjes guerreros, estos monjes militares, los templarios. Y también, gracias a la televisión, nos iremos hasta la ciudad de Londres para mostrarle allí The Temple, la sede de los templarios en Londres, su iglesia edificada en forma redonda. ¿Por qué redonda? Hay un libro impío ahí, plagado de errores, se llama El Código Da Vinci. Hasta me da risa, perdón. Bueno, hay tours de gente que los llevan allí a la iglesia de San Sulplice en París, los llevan a la iglesia de Santa María de las Victorias en Roma, siguiendo ahí la ruta de este libro. Y los llevan también a Londres para visitar esa iglesia del temple, pero me da risa porque el autor escribe en su libro que la iglesia es redonda, que porque así era el templo de Salomón. Y esto es lo que nos puede provocar mucha risa porque usted mismo vio las imágenes, las maquetas que le presentamos enseguida del gran templo de Salomón, que era una estructura rectangular, nada redonda. Los templarios hacían sus iglesias redondas porque adentro de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén está la Basílica de la Anástasis en una rotonda. Ahí estuvo sepultado el cuerpo de Cristo, ahí resucitó. Es la rotonda de la Basílica de la Anástasis. Por eso los templarios hacían sus iglesias redondas y por eso la iglesia del Temple en Londres es redonda. La próxima semana usted la conocerá. La próxima semana conocerá también la triste historia de la caída de la orden más poderosa del mundo y también su disolución. Por ahora lo que me resta es agradecerle infinitamente el favor de su atención. Esto apenas empieza, ¿eh? Recuerde, seguimos con Hospitalarios, la Batalla de Lepanto, la Liga Santa, la Santa Alianza, Santa Juana de Arco, la Liberación de Francia, la Desocupación de los Ingleses, la Patrona de Francia, la Doncella de Orleans. Seguimos con el Batallón de San Patricio, los Cristeros en Jalisco. Todo esto y más en varios programas. Tenemos una cita. La próxima semana, Dios le guarde. Por su atención, gracias mil. La primera semana, Dios le guarde. Gracias. 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 Gracias.